¡Ese es mi niño! ¡Ese es mi niño! ¡Estoy orgulloso de ti, mijo! ¡Estoy orgullosísimo de...! ¡No, men, mijo! ¡No, no, no, mijo! ¡No! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ensame! Entra al canal de Epsilon GameX y no te pierdas más de 2.000 videos para ver cientos de series, variedad de videojuegos que no te puedes perder. Y ya estando allí, suscríbete para más contenido de Epsilon GameX. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Dragon Ball Sparking Zero. El día de hoy estamos continuando con esta bonita serie, pero vamos a hacer algo diferente que me han estado pidiendo en los comentarios. Me dijeron en los comentarios que si me voy a este punto, este punto por el que ya pasamos, pero elegimos la historia canónica, se va a desbloquear un final bastante interesante que yo personalmente tengo muchas ganas de ver. Así que vamos a hacer esto, a ver qué es lo que resulta, a ver si lo podemos lograr, porque me dijeron que tengo que vencer a Raditz y que está complicado de vencer. Así me dijeron, yo no lo sé. Vamos a comprobarlo en un momento, pero como siempre ya lo sabes que si estos videos te gustan, apoyar fuertemente con tu like y tu comentario. En la parte de abajo no cuesta absolutamente nada. Vamos a brincarnos esta cinemática que ya la conocemos. Se roban a Gojancito, llega Picoro, te dice que Kibble es qué, que si se va a armar la pachanga. Que si se va a armar la alianza o no. Y le voy a decir que sí, porque la última vez fui solo. Esta vez le voy a decir que sí. Voy a ir con Picoro y según me dijeron esto va a ramificar en una historia completamente diferente. O sea, esto es canónico, pero a partir de cierto punto va a dejar de ser canónico, ya lo verán. ¿Puedo ir a la velocidad de la quinta o no? ¿Puedo ir a la velocidad de la quinta o no? No, pero... ¿Qué te está pareciendo Dragon Ball Sparking Zero? Rabbids encierra a Gojan dentro de una cápsula espacial. Goku intenta un ataque sorpresa, pero Rabbids lo detecta con su rastreador. Ahora Goku debe enfrentar a Rabbids de frente. Y aquí vamos. Podremos derrotar a Rabbids. Me dijeron que está muy canijo vencerlo, porque lo tengo que vencer en poco tiempo. Lo tengo que vencer sí o sí y rápido. De otra forma no lo hacemos. Vamos a ver si mi entrenamiento rinde frutos, amigos. Vamos a ver qué tal resulta mi entrenamiento contra mi hermano Rabbids. Vamos. De momento fácil, de momento facilito. De momento todo fácil. Oh, que la pegada. Uy, pero no se desaparece el raycito, eh. Si, no hay más personas nuevas, de verdad. Suena, ¿suscríbete? No... De momento fácil. Yo tenía una habilidad en la nueva Creza de Trabajar. ¿Crees que? Sí. Pero bueno, para 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 la fuerza, sí, no hay más tiempo. Que la vez miremos con el trato. Seguimos que te asustes y estén a combinar un lado. ¡Vamos, Vanusa! ¿Por qué no hay más? ¿Por qué no hay más? Tan fácil ¿Por qué se hace a un lado tan fácil Este Médico Raditz? Yo se lo voy a permitir Y lo tengo que vencer rápido aparte Aparte de todo Lo tengo que vencer rápido y me estoy demorando Demasiado No voy a liberar el evento oculto si sigo peleando así Creo que lo mejor va a ser Lanzarle algunas definitivas Ay no puede ser Así no era Así no era este asunto Creo que no lo hemos liberado Nos fuimos por la vía canónica Pero no es lo que yo quería Va de nuevo Esta vez si rápido rápido Vamos de nuevo Gracias por ver Vamos, 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 que si está rudo el Rabbids, eh, si está rudo, aquí el problema no es ganarle, sino ganarle en poco tiempo Ahí entra la verdadera dificultad, ganarle en poco tiempo Ganarle en poco tiempo Pero si podemos, si podemos, si le spameamos estos Kamehamehash, si lo logramos De que le gano, le gano, ganarle en el poco tiempo que nos dan, ese es el verdadero reto ¿Eso es verdad? Ah, pero este技 es un poco de tiempo que nos da el fuego, pero en el tiempo que nos da el fuego, nos da el fuego y nos da el fuego Bien, vamos, vamos Lo tenemos, creo que ya lo vencí, eh Ahora sí le metí la paliza Así tenía que haberle dado desde el inicio, hijo de nuevo, todavía no Que le queda nada, que le queda nada Ahí está, venga, 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 venga Derrotado Rabbids, esto va a liberar una serie de eventos todos locos y cero canónicos Eventos todos locos y para nada canónicos, amigos ¿Qué es lo que nos va a liberar? Atentos a lo que se viene Episodio Sparking Episodio Sparking Y casi se lleva a Goku también, eh Méndigo Piccolo creo que nos quería matar a los dos de uno, jajaja Eh, ¿dónde está el hoyo en la panza? Eh, no se le están saliendo las tripas, qué estafa No, ¿dónde están las tripas, brother? ¿Qué pasó? Debería estar escurriendo ahí, tendría que estar saliendo el desayuno Ah, así como no Ah, así como no ¡Oh! Noticada Y... mint SR Daarbound ¡Oh, sí! Oncreaded por nada Dónde está el paso del mes, ¿dónde está ahí? ¡ consuming todo el destalle del mundial? ¡ ¡No! ¡¡Ponimo! Y donde ven�ados a suik cylinders ¡Encender al ambiente… this, ¿verdad? sir Eso, ¿que estamos trabajando en di motivated? ¿Cuándo llegaste aquí? Un año. Hace un año después. Un año. Estas dos enemigos más fuertes. Ahora mismo, la probabilidad de ganar es zero. Durante un año, nos vamos a disfrutar. Y de esta forma, Vegeta y Nappa terminan enterándose de la existencia de las esferas del dragón y de la muerte de Raditz y vienen a la tierra para hacer de las suyas, ¿no? En un año, dos Saiyajin llegarán. Luego de escuchar a Raditz, Goku invita a Picoro a entrenar con él. Y por sugerencia de Picoro, convencen a Milk para que permita que Gohan entrene. Goku está seguro de que el entrenamiento lo fortaleció. Mientras tanto, dos Saiyajin se aproximan a la tierra. ¡Guau! Me encantaría de explicar, ¿no? Un malcriado. ¡Sí, no lo sientes! ¡Sí, sí! ¡Vamos, Gohan! ¡Sí! ¡Vamos, Gohan! ¡¿Puedes pedirle! ¡Lo agradezco! ¡Lo agradezco! No, perdóname, mijo No, mijo, perdóname No es mi intención partirte la cara, mijo No, pues, está partiendo ese león Ese es mi niño, ese es mi niño, señores Ese es mi niño Ese es mi niño, estoy orgulloso de ti, mijo Estoy orgullosísimo de... No, mijo, no, no, mijo Eh, me lo esquivó, ¿vieron? Este es mi hijo ¿Qué onda? ¿Qué onda con Gohan, ven? ¿Qué onda con Gohan? Pero bueno Pero bueno con Gohan Wow, estoy impresionadísimo Estoy impresionadísimo de la fuerza que tiene mi hijo Ah, pero bueno Nada que no se arregle con una nalgada ¿Vieron la nalgada? La super mega nalgada atómica que le metió a Goku Por malcriado Voy a ir a buscar unas semillas del ermitaño Porque casi lo mato, men ¿Qué onda, Goku? No manches Primero medio mata a su hijo Y ahora tiene que ir a buscar semillas del ermitaño Goku se apresura a la torre de Karin Y regresa de inmediato con sus compañeros Hasta recibir las semillas del ermitaño Goku siente algo importante Algo que algo importante va a pasar en esta batalla O sea, llegaron justo cuando yo fui por las semillas del ermitaño O sea, lo de Goku es no estar cuando lo necesitan ¿Goku? ¿Só? ¿Kisama que Kakarot? ¿Vas a ver solo? ¿Vas a ver? ¡Sunguee power da na! ¡Goku! ¡Ore mo iku ze! ¿Vaya pelear contra los Sai-Man o contra Vegeta? O contra Nappa O contra los Sai-Man O contra Nappa O contra Vegeta ¡Contra los Sai-Man! ¡Oye! ¿No había peleado contra los Sai-Man? Esta es la primera vez que voy a pelear contra uno Pero qué tremenda Qué reverenda Qué maciza Qué maciza paliza le voy a meter Míralo Agárralo Agárralo Goku ¿Pero por qué no lo agarras? Es que eres tonto Goku Es que eres tonto Goku A veces no entiendo Cómo le haces pasar tan tonto Goku Que lo tienes ahí enfrente y no lo agarras ¿Vamos? No, no, no Es que si es Sai-Man no me va a hacer nada ¿Eh? Este Sai-Man no me va a hacer ni la más mínima cosquillita Ni la más mínima de las cosquillitas Recargamos un poquito de aquí Le lanzamos un podercito para que él no cargue Para que él no cargue Eso Que no cargue Goku Que no cargue Que no cargue Que no cargue Que no cargue No lo dejes Que no cargue Pobre cosita fea No, no, no No, no Eh, eh École ¿Vieron que la porquería esa quería? Híjole Me agarró de sorpresa ese ataque Lo reconozco Me agarró por sorpresa ese ataque Ay, no lo pesqué Bueno Por cierto Ese es un nuevo ataque que tengo O sea Encontré una nueva forma de conectar los combos Y es esa que acaban de ver Aún me falta practicarla Pero Pero encontré una nueva forma de conectar combos Que en el tutorial no te la enseñan Gracias a mi arduo y poderoso entrenamiento Sai Baiman derrotado como si nada ¿Sigue Nappa? Dime que sigue Nappa Tengo mucho aquí guardadito para Nappa Tengo mucho guardadito para Nappa Luego de derrotar a los Sai Baiman Nappa aparece ante Goku y sus amigos dispuesto a pelear Ten es el primero en enfrentar a Nappa Pero tanto él como Chaos Son derrotados fácilmente Goku se ve obligado a intervenir para salvar a Ten ¿Se viene pelea contra Pelón? Pelea contra Pelón Primero fue Pelón, Pelón contra Pelón Nappa eligió a Tenshinhan seguramente porque es Pelón como él Vamos Vamos a partirle la cara a Nappa Mi querido Nappa, perdóname Es que ¿Por qué el Kid Nappa es dorado como si estuviera en Super Saiyajin? ¿Se dan cuenta? Eso está muy loco, ¿no? Está muy loco eso que el Kid Nappa está doradito como si fuera Super Saiyajin ¡Tengo dos, ¡Hm nom nom nom.... ¡Hm nom nom nom! Ven, 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 ven... Firitín! ¡Oretas dijo que preparamos el trabajo! ¡Sí! ¡Nos nom nom nom! ¡Hm nom nom nom! ¡isser! ¡Híjole! Pelea, 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 pelea. Esto se está poniendo interesante. Esto se está poniendo interesante. ¡Uy! Bien. Bien. ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡No! Pero todavía no lo venzo. ¿No me hagan trampa? ¿Por qué me están haciendo trampa? Es que no, yo lo tengo. No lo tengo que vencer yo. Lo tiene que vencer Vegeta. Ah, supongo que de eso se trata, ¿no? No lo puedo matar yo porque Vegeta lo tiene que matar. O tal vez. No sé. No sé. Ya veremos. Ya veremos qué nos narran. ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Pero cómo? Si yo le estaba metiendo una paliza, ¿qué pasó? Goku se come la semilla del ermitaño que tenían en el bolsillo y se recupera por completo. Es entonces que nota un cambio en su cuerpo. ¿Qué? Saki-yokumu, piqui que va a ir. Cuando se vuelve hacia Gohan... P-Pikuro-sa... P-Pikuro. ¡Ché! ¡Baca me! ¡Sinu jumban ga kawaru dake da tenonio! P-Pikuro ha muerto ante los ojos de Goku. Goku se recupera gracias a la semilla del ermitaño, pero en ese momento, Picuro muere al defender a Gohan. Goku le ordena a Gohan que abandone el campo de batalla. ¿El camino? ¡Gohan! ¡Pikuro y uno de aquí se van! ¡No se van a caer en la guerra! ¡Gohan! ... Pizzaro está en El de Skullima. ¡Gohan! ¡Cuado de ellos se van a la cámara. Solo a tenerlo en el cuerpo. ¡Ya me chao! ¿Niframe? ¿No vas a pagar lo que sea? ¡Venga! ¡Dónde toquen! ¡Dónde estrés! ¡Floy! ¿ Sea? ¿Por qué ¿Vara estrés? ¿Por qué no pones en el camino? Hay un taken cuidado, y mental, se siente regenerada. ¡Nos vemos, como si tienen una memoria de los apuntamientos! ¿Pete? ¿Vale? ¿Piccolo? ¿Piccolo, no pueblo sin pie? Ah, El Dragon Ball es merece que supera Eso es posible que sea posible ¿Pero me gusta? ¿Ele va a lo de ser? ¡Pero, ¿dónde puede ser posible?! Cuando los gupús y Tén-Sín hanes se conversó antes ellos eran de los Senateos mil Razán a la الأusra ¡Mamé que serijín, para poder hablar de ser una vez que no se nos quede Pero ahora... ¡Ah! ¡Nantositemo, katanakia na! ¡Hm! ¡Matomete koyou ga onaji koto da! Ok, segundo round contra Nappa Esta vez mucho más fuerte Que de por si ya le iba a partir la cara, neta, eh De por si Yo ya le iba a partir la carota, Nappa Mira Mira, 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 mira Justo así, justo así es que lo quería yo No, no se lo se Spectere Uy, ¿por qué se lo se le esquive? Pero ¿por qué se lo se le esquive? ¡Mi gokusito! ¡Venga, mi gokusito! ¡Jabarina! Venga, 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 cargamos, cargamos, cargamos mucho aquí. ¿Dónde estás, Nappa? Venga, venga. ¡Wow! ¡Más, más! ¡Claro! Cargamos más, cargamos más. ¡Listo! ¡Ya está muerto, Nappa! ¡Se murió! ¡Tómala! ¡Adiós, Nappa! ¡Adiós, Nappa! ¡El segundo round fácil! Así me lo reventé la primera vez, pero el poder del guión lo ayudó. La primera vez así le metí la paliza también, pero el poder del guión lo salvó, la neta, la neta. Hay que ser sinceros, banda. El poder del guión lo salvó a ese compa. De otra forma, no iba a poder contra mí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿ahora qué sigue? Ya que no está Nappa. Sigue Vegeta. Y Vegeta debería ser pan comido. Vegeta considera a Nappa nada más que un estorbo y lo mata sin dudar. ¡N... n...なんて奴! ¡E n...なんて奴だ! ¡E sin un estudativity! ¡K...殺ししまいやがった! Mרך tienen.. Y nos vamos al mismo campo de siempre O sea, sea como sea, vamos a terminar peleando aquí, en este lugar Tenshinhan y Kirilin, ven como Goku y Vegeta se alejan volando Después de encontrar un lugar sin humanos o animales Goku y Vegeta adoptan sus poses de pelea Y así la batalla entre Vegeta y Goku comienza ¡Uy, esto se va a poner rico, amigos! Vegeta la primera vez me dio mucha batalla, vamos a ver ahora qué tal ¡Uy! ¡Uy! Justo de esto estoy hablando, justo de esto estoy hablando con peleas de alto riesgo ¡Ah, que la fregada con Vegeta! ¡Sí le di! ¡Sí le di! ¡No manchen! ¡Eh, no manches, Vegeta! ¡Ya, está! ¡Oh! ¡Lo que me bajó, eh! ¡Lo que me bajó, por poco que me revienta! Mentir,icles. Quizás jodido, links en el則io. Me libero, собственно. Debo elушir a los líderes y lentamente. ¡". Oh Catero, ¿Qué es lo que Dickkunope hace su pelAnge? ¡Pitido, Leta! ¡Porque no es결..." ¿Viste? ¿Viste Vegeta? ¿Si no lo que lo Thai? ¡Trato! ¡Y porque Packo no viste Vegeta! Por eso no viste Vegeta para que te partí la cara Vegeta Tu no viste nada Vegeta, no viste absolutamente No viste de donde te llovieron los trancazos Vegeta No viste nada y se me cajo el payaso Vegeta Lo siento mucho Vegeta Eh que pex, eso no se vale Hijo de su Saiyajin a madre Hijo de su No manches, no manches, no manches, no manches, no manches, no manches No manches Está bueno pues Está bueno Vegeta, somos tu y yo Somos tu y yo Dos Saiyajin orgullosamente poderosos Que tienen muchas ganas de pelear y agarrarse a trancados Como buenos Saiyajin que somos, lo vamos a hacer, si o no, si o no Vegeta No te rajas Vegeta, te rajas Vegeta, te rajas Vegeta Por favor dime que no te rajas Vegeta, porque me voy a decepcionar mucho de ti Si me dices que es así Vegeta, me voy a decepcionar muchísimo de ti Vegeta Mi Vegetis, mi Vegetis Agárrate Vegetis, de donde puedas Vegetis Agárrate de donde puedas Vegetis Ah que la, se recupero muy rápido este perro Se recupera rapidísimo el Vegetis, Vegetis ¡Hijole! Ya va a lanzar la luna otra vez Bueno, 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 bueno Aquí no pasa nada ¿Saben por qué no pasa nada? Porque voy a hacer esto Aquí no pasa nada Porque voy a hacer esto inmediatamente Y yo sé que la debilidad de ese Changu Son mis Kamehame Ya lo rompí al pobre Changu ese Vamos, de nuevo, de nuevo, de nuevo De nuevo De nuevo, no Es que el Changu ni Vegeta ni Vegetis Changu ni Vegetis enano Me van a dar problemas a mí ¿Qué pasó? Sí, sí le gané, ¿no? ¿Qué pasó? Yo le iba a ganar No, no manchen, yo le iba a ganar, ¿eh? Yo le iba a ganar, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué otra vez me interrumpen el combate justo cuando estoy a un pixel de ganar? Nah, no manchen Si le estoy metiendo la paliza de su vida Goku pierde el sentido por cuenta del ataque de Vegeta Parece una situación desesperada Pero de repente Un aliado ayuda a Goku en de la nada Ah, sí tenía semillas del ermitaño Chao le entrega una semilla del ermitaño a Goku y éste se recupera, pero... ¡Pero! ¡Ten-san! Goku ve la derrota de su amigo en manos de Vegeta ¡Kuriri! ¿Achis que no era Tenshinhan? Ya no hay semilla ¡Ah! ¿Qué pasa con el enemigo? ¡Ojo! 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 ¡Ulúzame! ¡Ojo! ¡Qué rico! ¿Qué es eso? ¡Ojo! ¡Era destruyó su Luna de un ataque! ¡S! ¡Ruza! ¡Ojo! ¡No! ¡Sastres! Ahora sí me lo reviento al Vegetis de volada ¿Vegetis? Perdóname, Vegetis No, Vegetis, no, no, Vegetis Vegetis, no te lo advertí, Vegetis ¿Te acuerdas que te dije, Vegetis, cálmate porque te voy a reventar la cola? Pues mira, no corras, Vegetis, ¿a dónde crees que va? No, no, no estarás pensando en escapar de mí, Vegetis, ¿no? No estarás pensando en escapar de mí, Vegetis Eh, Vegetis No veo nada, no veo nada No veo nada, pero es que tanta piedra, tanto humo, no veo absolutamente nada ¿Más oído? Ahí voy Lo siento, Vegetta, Super Saiyajin solo hay uno y soy yo Super Saiyajin solo existe uno y lo estás viendo Se acabó, adiós Vegetta, no, pero qué tremenda, qué tremenda paliza Adiosito con el Super Saiyajin Goku O sea que ahorita en este punto ya tengo el poder para matar a Freezer así de una No manches Tengo el poder para matar a Freezer de una Esta es la mejor saga del universo, men Esta es la mejor ramificación de la trama, una trama en la que nadie le da broncas a Goku jamás No puedes hacerlo si ya estás muerto Tómala, mátalo, mátalo Ah, todo fue un sueño No manches Después Goku se desmaya al despertar Está con Gohan Mientras se lamenta la pérdida de sus queridos amigos Y las esferas del dragón recuerdo Recuerda lo que le dijo Krilin sobre el planeta Namek ¿Que no era Namekusei? Es entonces que Gohan recuerda la conversación entre Vegeta y Nappa En la que menciona la posibilidad de unas esferas del dragón en Namekusei Con la ayuda de Bulma y Mr. Popo Se las arreglan para obtener una nave espacial Pero Goku, sintiendo que algo podría pasar Se decide a ir solo Mientras Bulma prepara una nave para Goku Este se concentra en entrenar Gohan por su parte Se acerca a su parte ¿Pero no voy a ir con él? No es malo, pero No voy a encontrar Dragon Ball Y no voy a ayudar a los chicos de Piccolo ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Goku llega solo al planeta Namekusei Y se encuentra con una escena terrible Cadáveres de Namekusei Desperdigados La oscura premonición de Goku se volvió una realidad ¿Por qué va presidiendo a un niño? ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Há veureimiz ¡Ah! Estados Unidos ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Uy, vamos a pelear contra el ejército de Frieza Esto se va a poner bien rico Esto se va a poner bien rico porque no pueden contra mí Están de acuerdo en que no, estos changos no pueden contra mí Y si me transformo en Super Saiyan, menos si puedo transformarme en Super Saiyan Si puedo, si puedo, si puedo Si puedo Si puedo O no puedo No, no puedo, ¿por qué? Si se supone que en este punto de la historia de Goku ya se puede transformar en Super Saiyan ¿Por qué no puedo? Vale, adiós Soldado de Frieza muertísimo El poder de pelea de Goku es impresionante Impresionante, amigos No me digas que voy a llegar hasta con Frieza como Super Saiyan Para darle la ubicación de su vida ¿Qué pasó? Ese no fui yo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vegeta ¡No manches! No, espérate que aquí el problema no es Frieza Espérate que aquí... No, Goku ahora está enfrente a alguien parecido a él Vegeta ha logrado despertar el poder del Super Saiyan Vegeta también busca las esferas del dragón y ahora se interpone en el camino de Goku O sea, ¿cómo? ¡Vegeta ya mató a Freezer! Una nueva batalla entre ellos está a punto de empezar No manches que Vegeta ya mató a Freezer ¿Qué pasa, Kakarot? ¡Vegeta ya mató a Freezer! ¡No, espérate que aquí el poder del Super Saiyan ¡No manches! ¡No manches! ¡Pero qué historia, señores! ¡Qué historia! ¡Niño, corre, niño! Pequeño marcianito, corre ¡Oh, ¿cómo que? ¡Omega Namek Saint-Denit! ¡Vamos a cerrar unos hombres a los que no tenés, ¡Vegeta no debería caer a los verdes! ¡Vegas a todos, que nos mereka ya no perdonan bien! ¡Dice un poco que ya vamos a super Saiyajin! ¡Saujalá, no debería caer a tu alma! ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Eh! ¡Ahí va! ¡Ehh! ¡Uuuaaaah! ¡Oh, ho, ho! ¡Huuh! ¡Sí! ¡Peleas, peleas! ¡Peleas épicas! ¡Peleas épicas! ¿Eh? ¡Vamos! ¡De lleno! ¡De lleno este ataque! ¡De lleno este ataque! ¡Tómala! ¡Lo siento, Vegeta! ¡No tengo más opción que vencerte, si quiero ganar! ¡Si quiero revivir a mis amigos! ¡Yo Erica! ¡V in�도 él! ¡Quélica con eficacia podrido a dependencia, para habilitarlo a condición! ¡No soy un golpe! ¡Namecos, mosquen Kalijos! ¡Eso es posible que driving haste a miны! ¡Domaterestingosindenme! ¡Coño, tFrom! ¿Quieres que tú también me vas a llevar a mí? ¡Kakaroto! ¡No te vas a hacer nada, Vegeta! Se acabó, se acabó Adiós Se acabó esto Lo sabía No, Vegeta, no ibas a poder contra mí No ibas a poder contra mí, Vegeta, lo siento No hay Freezer Tal vez no haya Freezer Pero estoy yo Y soy mil veces peor, te lo aseguro Te lo garantizo, te lo firmo en el lugar En el que prefieras, en una nalga Sales, Vegeta, ahí te lo firmo ¿Por qué siempre están mal subtitulados estos juegos? ¿Y por qué siempre están mal subtitulados estos juegos? Pero eso no es para que te pongas un mal ¿Qué? Y se hacen amiguis Y se hacen amiguis otra vez ¿Qué? Se finí. Personaje desbloqueado. Vegetta. Vegetta de Dragon Ball. Vegetta. Vegetta GT. Vegetta GT desbloqueado. No, qué maravilla, hermano. Y creo que aquí ya no hay más ramificaciones, ¿no? Sí, aquí no hay. Aquí no hay. Aquí no hay. No hay. No, no, no. La única ramificación era esa. En este punto, la única ramificación era esta. Y ya la tenemos. Más que lista. Pues bueno, amigos míos. Esta ha sido una increíble historia. Me gustó muchísimo esta historia. Me gustó muchísimo esta historia, de verdad. Bueno, amigos míos, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario en la parte de abajo. Para más videos de Dragon Ball Sparking Zero, díganme en los comentarios qué les están pareciendo estos What If, estos qué pasaría si de Dragon Ball Sparking Zero. A mí me están encantando, de verdad. Me están gustando muchísimo. Y no puedo esperar a ver los What If de los otros personajes. Tenemos muchísimo contenido de Dragon Ball Sparking Zero que se viene por delante. Así que revienten el botoncito de like como se pueda. Porque esto se está prendiendo, banda. Yo me despido por el día de hoy, pero nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Ah, qué carambas! ¡Qué carambas! Ah, que por cierto, para poder desbloquear este final que acabamos de ver... Tiene que ser en la dificultad normal, ¿eh? Nada de bajarle la dificultad. No, 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 señores. En la dificultad normal o nada. ¿Dificultad normal o nada? No, 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 no ¡Gracias!